Música 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 Pues entonces háblenme un poco sobre este proceso creativo de los actores dentro de la investigación del trabajo de mesa para llegar a estos personajes que de una tona tienen problemas alcohólicos Sí, en mi caso en el personaje de la faraona, al ser una persona que venía de una clase social acomodada, bien el hecho de que llegue a un estrato muy bajo por decisión debido al alcoholismo sí es interesante el momento de abordarlo porque tengo que tomar recursos sin la caricaturización como tal Entonces tú sabes que los actores somos muy observadores, o tenemos que ser muy observadores Entonces en lo personal de mi proceso te estoy hablando, sí fue salir a la calle y observar al indigente a la mujer indigente, alcohólica, cómo se desplaza, su vista, su cara, todo, se acuerda por lo que nos dice y además lo que yo no quería era que se viera la caricatura, ¿no? Ah, claro, es una indigente, ¿no? Sí, claro, es la alcohólica que llegamos a la calle No la mofa, sino algo como se ve luego en los medios de comunicación, ¿no? La típica te porochita y todos nos divertimos con ella, sino que se verá una persona compleja una persona que no sea parte de la visualización, ¿no? sino de tratar de explicar por qué esa mujer llegó a ese lugar, ¿no? Entonces en mi proceso fue eso, la observación, el ver muchas películas, ¿no? el también leer y ver de qué manera se trabaja con estas personas en el caso de la psicóloga lo mismo, cómo se comporta una psicóloga con los pacientes no puede ser una psicóloga del todo fría, tiene que ser empática pero en momentos tiene que ser rígida, ¿no? Entonces sí fue un trabajo de investigación muy profundo con diferente material audiovisual pero consideramos que sí fue lo suficiente es un proceso de seis meses, estamos hablando de un proceso de seis meses para no traje, ¿no? Entonces para tener todo el material necesario y esperamos que se vea reflejado en la pospenecia ¿Y cómo fue el de la madre? El de la madre, pues difícil porque no tengo esa referencia tan cercana de ti Sí, exacto No soy madre, pero ni mucho más porque es una mujer sumisa, ¿no? O sea, ella ante sus hijos es fuerte y ahí desquita todo lo que tiene todo su coraje, todo lo que reprime con su marido, con mi marido pero al mismo tiempo ser sumisa, ¿no? Porque ella le tiene mucho miedo a esta persona alcohólica, ¿no? Y sí fue difícil, sí fue difícil porque aparte yo no soy así como una mujer sumisa y entonces así como acceder a eso y además de, bueno, de todo este proceso con los actores sí ha sido muy padre, ha sido complicado pero yo creo que es muy bonito porque cuando va la gente y te dice o sea, es que no nada más que se identifique con el alcohólico y no con la madre sumisa, sino también con la hija, ¿no? que se avergüenza de tener un padre alcohólico porque ella se lo dice es que no es bonito ser hija de una persona alcohólica de los hijos, de la niña, ¿no? Entonces es muy padre que la gente te diga claro, y a la gente le toca, le llega todas las familias creo que tenemos hay un alcohólico, ¿no? hay un alcohólico en casa, un familiar y le llega o sea, la gente cuando te dice no es que es o sea, nos ha tocado ver gente de la tercera edad que llora ¿no? que está llorando y es muy padre, ¿no? entonces cuando ves reflejado tu trabajo dices, claro, sí logramos nuestro objetivo y sí le está tocando alguna fibra de esas personas que tenemos como público entonces sí valió la pena todo este trabajo que conlleva Además el texto es muy humano te identificas absoluto seas alcohólico, ¿no? tienes mil maneras de identificarte con el montaje está una niña en el montaje ¿cómo fue el trabajo con ella? bueno, Donatoma es una niña, ¿no? actriz pequeña que está ahí pero Donatoma tuvieron que informarle está en un proceso con actores sabe que todo es fingido pero... no, pero es que también los niños son conscientes o sea, nosotros queremos ay, no, no sabe de lo que estamos hablando claro, claro que sabe lo que está pasando aunque... y su papá justo de la niña me platicaba que ellos tuvieron un... su tío de la niña era alcohólico ¿no? y que justo casi la misma historia su papá por el descuido del alcoholismo se murió su hija entonces ella tiene la referencia o sea, muy cerca en su familia entonces ella es muy consciente y además a pesar de que es una niña es igual, ¿no? o sea, debes estar atenta a tu trabajo qué te toca tus labores como actriz también en qué momento vas a entrar vamos a modificar ahorita que se modificó la obra estar atenta cuáles son los cambios imagínate sí, ¿no? está muy padre sí, o sea, trabajar con la niña a ver qué vas a... a qué hora vas a entrar tu salida tu pie tu texto o sea, ella siempre ha estado, ¿eh? o sea, a la semana ya tenía su texto la niña entonces es muy padre bien pues amigos estamos hablando del Escuadrón de la Muerte y a continuación ahora sí llegó un momento importante vamos a mencionar dónde se está presentando la temporada los horarios los días para que ustedes no se la puedan perder sí estamos en la Universidad Obrera de México Vicente de Lobardo Toledano está en San Ildefonso 72 muy cerca del Metro Zócalo nos presentamos todos los jueves los primeros tres jueves de junio a las seis y media de la tarde en el auditorio de la Universidad Obrera la entrada es libre eso es muy importante para que lo tomen en cuenta pero es cooperación solidaria consciente apelando precisamente a esta labor del teatro como teatro social pero también para retribuir la producción sostener todas estas estas cosas estamos apelando la cooperación solidaria consciente sí amigos así que ya saben no se la pueden perder acompáñanos a ver buen teatro acompáñanos a ver buen cine a escuchar buena música algún otro dato que podamos dar antes de despedir el programa nos encuentran en las redes sociales en facebook estamos como ct de compañía teatral cunzavi en twitter exactamente arroba ct espacio cunzavi para que ahí vean nuestra cartelera donde nos estamos presentando comentarios sugerencias cualquier duda y también algo que quiero comentar es que hacemos una invitación muy cordial a todas estas redes de apoyo de alcohólicos anónimos bien para que ellos puedan a través de esta obra cumplir algunos de sus objetivos entonces todas las redes de alcohólicos anónimos si nos están viendo alguien que conozca alguna red se pueden poner en contacto con nosotros nuestro correo es ct.cunzavi arroba gmail.com muchas gracias bien pues amigas muchas gracias por asistir al programa en verdad vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos a nuestros siguientes invitados así que no se despeguen del monitor púchenle púchenle en www.planeta2013.tv regresamos la vida planeta 2013 televisión transforma tu mente una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria planeta 2013 televisión es parte de planeta 2013 networks transforma tu mente planeta 2013 planeta 2013 televisión transforma tu mente una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia la entidad la entidad y ¡Suscríbete al canal! 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 sino las necesidades del actor, ¿qué es lo más importante? Mira, y la ventaja, o la enorme ventaja, yo he tenido toda mi vida la, pues el problema de que siempre hemos, en el teatro siempre se trabaja con cero pesos, cero centavos a producir, y yo siempre he dicho, yo no pago derechos de autor, mejor las escribo yo. Como muchos, no, actualmente la mayoría de las ventajas que han venido a Mundo Holístico le están haciendo del mismo modo. Sí, 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 yo escribo mis obras y ya no pago derechos de autor, y estoy del otro lado. Se nos agarramos despistando. La agarramos, la agarramos. Un poco de parte desde producción, para trabajar amor sin amar, y al mismo tiempo dirigirla, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo pertenezco a una empresa que se llama Caos Bread, que tengo un equipo de trabajo atrás que siempre nos ha estado echando la mano. Mauricio, Sofía, que nos están viendo, bueno, ellos siempre han estado atrás, ¿no? Alejandro, siempre han, pues, hecho las cuestiones que se necesitan. A veces, como director, tienes que estar por completo en la cuestión actoral, ¿no? En ver cómo la gente va a ver tu obra. Entonces, no te puedes detener tanto en la cuestión de producción. Entonces, un director, productor, que no tiene un equipo atrás, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Hacer todo a la vez es imposible. Entonces, gracias a Dios, yo tengo un gran equipo que está atrás de mí. Que, bueno, no solo se dedica a la producción, a la dirección, también escribimos, hacemos de todo, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con este equipo. Estamos pensando en vender tamales los domingos. Como todos, todos están pensando en vender tamales los domingos para llegar para la producción. Todas las producciones que vienen a Mundo Olímpico. Oye, pero entonces, unos deben vender tamales, otros deben vender otros. Porque si no, nos estamos quitando todos del trabajo. Es que los tamales es un buen negocio. No, me queda muy claro. Los tacos. Los tacos son muy buenos. Pero, eres el autor del montaje. No quiero, no sé, no sé, voy a dar la pregunta sin saber. Pero, sucede con todos los directores. Entonces, ¿qué pasó cuando mocharon? Hay cosas al texto, se mochó mucho, se cambió mucho. Fíjate que no. Lo que más transformamos esta obra, digo, recordarán que estuve aquí hace 15 días promoviendo otra obra, Los fantasmas de Santiago. En que esa obra, el texto se modificó de una manera impresionante. Le dimos hasta por debajo de la lengua al pobre texto, y lo transformamos mucho. Amor sin amar es una obra que el texto como tal, no lo tocamos. Pequeñas modificacioncitas de palabras que estaban como mal colocadas, errores que yo cometí como autor. Cositas, pero, básicamente, esta obra no se tocó en nada de su texto original. Te digo, fueron detallitos, ¿no, Víctor? O sea, realmente, ¿qué cambia? Bueno, cambiamos un párrafo al final. Un párrafo al final se cambió. Completito, porque estaba mal escrito. Lo que dice ahora, ya es lo mismo, pero con otras palabras. Cierra el círculo. La única diferencia fue que ese último texto, ese último párrafo, que de hecho dice mi personaje, algo no me sonaba bien. Entonces, se lo comenté a Víctor y Víctor y Mauricio, que son los dos productores, lo modificaron, es un párrafito de casi nada, lo modificaron, pero quedó muy padre. Y ya, eso fue todo lo que sucedió en ese año. Pues, el público, ya sabe un poco, están pasando la publicidad en pantalla, pero no sé, me gustaría un poco que habláramos un poco de la sinopsis del montaje, para que la gente se anime a asistir al montaje, ¿qué les parece? Mira, antes de eso, te voy a interrumpir tantito, nosotros les trajimos a ti y a tu público diez pases de dos por uno. Diez pases de dos por uno. Y tres entradas dobles para cortesías. Santo cielo, son un montón. Diez pases de dos por uno, y tres pases dobles. Tres dobles de cortesía. Esos de cortesías. Los otros diez son de dos por uno. Bien, vamos a... Para la función de mañana. Para la función de mañana. Vamos a ver la mecánica. Van a aparecer los teléfonos de contacto de nuestros compañeros, para las contrataciones, y ahí pueden comunicarse. Hay un correo electrónico y un teléfono que en un momento anotarán en pantalla, y ahí se pueden comunicar. Comuníquense toda la tarde y toda la mañana del día sábado. Hasta que se acaben. Hasta que se acaben. Yo creo que sí vamos a alcanzar todo. A ver, las cortesías que nos dieron, las cortesías pasadas, se fueron así de volada, ¿no? Entonces, ya saben, van a aparecer los teléfonos de contacto ahí en la pantalla, correo electrónico y teléfono. Comuníquense. Diez pases de dos por uno y tres cortesías dobles para que asistan a ver Amor Sin Amar. Así es. Los días sábados. A las 9.30 en el Foro de la Diversidad. Que se encuentra muy cerca del Metrobús Durango. Así es. Colima 237, esquina con Insurgentes. Con Insurgentes. Es bajándote del Metrobús Durango. Entonces, en ese fragmento, la salida del Metrobús es del otro lado. Te bajas, cruzas Insurgentes y te regresas una calle, ¿sí? Y das vuelta en U, en Colima, que es la calle, y ahí está el altito. Se nota, tienen los letreros afuera y todo. Sí, tiene un montón de cosas. Hablemos un poco sobre una sinopsis pequeña para que el público más o menos se dé una idea, una embarradita ahí pequeña y se anime. Bueno, pues la obra trata sobre Adolfo y Cristian. Son dos personajes que son pareja desde hace dos años. Donde uno de ellos asegura amar más al otro. O sea, hablar, amar más. Y la obra, todo el tiempo, es una obra intensa en donde Adolfo, que es mi personaje, mendiga a amor. Lo pide a gritos. Lo pide a gritos. Pues de una manera lo tiene ahí, con su pareja. Esa es la cosa. Exacto. Esa es la cosa. Iba a decir otra palabra. Ese es el problema. Ese es el problema, sí. Ese es justamente el punto medular de esta obra, sí. Digo, en las promociones que subimos luego en Facebook, ponemos una frase, que es una pregunta, que dice, ¿qué estarías dispuesto a hacer por un minuto de amor? De eso se trata esta obra. De qué estarías dispuesto tú a hacer por un minuto de amor. Además, es importante mencionar que no es una obra gay. Es una obra en todo mundo se puede identificar, las parejas se pueden identificar. Y no tiene como objetivo enseñar, pero a fin de cuentas puedes aprender y decir, ¿qué necesitamos nosotros para poder mejorar nuestra relación? Sí, mira, no es una obra pamfletera, no es una obra pamfletera, en ningún momento tratamos de cambiar la conciencia de la mujer. No, 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 no. Eso lo hice, mis primeros pasos como autor, escribí algunas obras pamfleteronas, pero no, con el tiempo aprendí a que las obras no tienen... Sí, la consigna del teatro es educar, divirtiendo, divertir, educando, pero no es una escuela, el teatro no es una escuela, el teatro es un arte, que en ocasiones sirve para esto, pero no es una... no somos un grupo de estos de... Ah, se me fue la palabra. ¿Qué enseña? ¿Didáctico? Sí, didáctico, el teatro didáctico es otro rollo, nosotros somos una compañía de otro tipo. La verdad es que suena bastante interesante y pues amigos ya saben, el día de hoy en Mundo Holístico les dimos dos buenas opciones, muy buenas para que ustedes puedan asistir a ver teatro, también vamos a pegar un link en Planeta 2013 en la página de Facebook y en la página de www.planeta23.tv para que también se lancen a ver la lección de Eugene Jonesco, que también se estará presentando en el Foro de la Diversidad, la verdad es que es un buen espacio donde todo el mundo se puede ir a presentar, puede ir a ver buen teatro y bueno, vamos a despedir el programa, ¿algún mensaje que le queramos dar a nuestro público? Mira, rápido, muchas veces la gente heterosexual tiene alguna cierta problemática con ver obras gay, ¿no? Yo soy heterosexual, yo te puedo decir como director, busqué una situación donde claramente se vea que la obra es de amor, esta obra sí son dos hombres los que actúan, sin embargo no es una obra gay, quiero que quede bien claro esa situación, porque esto se trata de amor, de conveniencia y de lo que nosotros nos planteamos como una relación interpersonal, ¿no? Quiero que quede bien claro eso, que cualquier persona puede ir a verlo, incluso niños, bueno, adolescentes, fuimos una vez a repartir volantes nosotros y lo primero que nos dicen es ¿quién se encuera? No, exacto, es que no... Eso es lo que preguntan con obras... No, pero es que además es que pasa, no es que critique el trabajo de algunas compañías, pero hay compañías que sí ofrecen este tipo de espectáculos, esta no lo es. Esta no lo es, esto es entretenimiento sano y teatro. Bien. Creo que eso es bien importante. No, pues encuera, pues... Por eso dije sano. Aquí no van a ver desnudos y nada, van a ver una obra bastante humana, donde se plantean temáticas muy interesantes, así que ya saben, dos buenas opciones el día de hoy en Mundo Holístico y también lásense a ver el link en Planeta 2013 de la lección de Eugene Jonesco. Esto fue Mundo Holístico, amigos, escríbanos, no se olviden de pucharle todos los viernes en punto de las 12 de la tarde en www.planetaveita13.tv Esto fue todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Llame para pedir sus pases. Vea, pases, pases.